Cumbia para los solideros Apenas vamos despertando en este programa Y esta es una cumbia para los solideros Un género que se respeta Bienvenidos hoy para La Cumbia Papa TV Es cumbia Mis hermanos TV Paña, 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 paña Y el famoso Sigurigilpa, sigurigilpa, sigurigilpa Llegó la paña papi Y llegó el sol Paña Para el marido de la Cumbia Saludo paña, no de mi pasión Para el marido de la Cumbia La banda de Momox Man Llegó mi compadre Robert El buen Sosquad Toda el agua es su manía Y el de María Yo pausito a queridos de la noche Gracias señores Para el tipo poderoso La banda de Nueva York Mi chica con mi ampera Yo pausito A queridos de la noche Hermosa Vianey Para los de quemados de Chapultepec La chiquita machina Sabrado Para mis pernas del mar Con siete Agresar mi ronca chorra Y hace Paña, 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 paña Y el mamazo Sigue lequilpa, sigue lequilada Para el hueso es guay Toda la hueso manía Paña, no me deshace Toda la doble S Para el chavo baja Mi hermosa Vianey La bestia Toda la banda y gobernante Dice La hermosa Lucerizo Abrazo Andrés Maquera Salud Salud Aña 97 Que no solo fuma Yerba Papacito de la gloria Maña 97 Mientras están bailando Añandés Salud Añandés Ánimo Real La están disfrutando La cara le está sonando ¿Qué qué? Deja la cumbia Toda la doble S S S Deja la cumbia Buena Deja la cumbia Deja la cumbia Buena 37 Para El chinchoso Y su esposa Lo pinta Fana 97 Invención Sonido Fana 97 Desde San Fabrito Del Monte Los amigos 16 Más dos de un chucho Toda la nf6 Paña, 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 paña Y el famoso Sigue rejipar Sigue rejipar Para el oso Todos Todas La maldita Tieta Impresionante Sigue rejipar Sigue rejipar Sigue rejipar Para Llegó mi copa de frutos Toda la banda Bienvenidos hoy Añandés Para Toda la banda De Zagua Bienvenidos hoy A la banda De Zeta Verde Y siempre con la Para La banda Mercado Morelos Un abrazo Paña Mi compadre Cerecesis Para el Boyeja Los Cucosos Del Valle Impresionante Para Toda la doble s Mira nada más Un regalito para Fania noventa y siete Toda la doble s Para Impresionante Soy Fania noventa y siete ¡Fania noventa y siete! Siempre con la faña Ea Ea La Tumbia Buena Ea Ea La Tumbia Buena Ea 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 Pero bueno Dicen que se bajen del templete Para que se va a caer Y luego que está el topo arriba No manches Si se va a caer Yo no compadre Para el famoso chaputín Ánimo a seguir Fania 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 Y el famoso Sigre Riquipá Sigre Riquipá Sigre Riquipá Bueno pues ya voy despertando No hayas ganancias Y llegó el sol Y llegó el sol Fania Mi chica con mi ampera El famoso bebé Un saludo para Karen Un saludo para Karen Crisover Mi chinita A salibles puertas Que no hayas ganancias Y luego que está el topo arriba Fania Los modelos ¡Abrazo! ¡Mania! 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 ¡97! ¡Agoniza se va! ¡Para mi comadre Escarlata! Ya se está estresando el Escarlata A ver si se baja toda la gente del templete Porque ya se está cayendo Y no se van a llevar al pirata ¡Bueno! Impresionante Sonido Fania 97 ¡Y se! ¡Bueno! ¡Dile! ¡Cumbia! ¡Hoy en este programa! ¡Ánimo señores! ¡Y ahora sí! ¡Suavecito! ¡Suave! ¡El impresionante! Sonido Fania 97 ¡Llegó la Fania papi! ¡Y como me invito por! ¡El primero amore de toda la gente! ¡La central de Abastos! ¡Suavecito! ¡Pania! 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 ¡Y el famoso! ¡Sigue! ¡Requipa! ¡Sigue! ¡Requipa! ¡Esa noche! ¡Llegó la Fania papi! ¡Y llegamos a ¡Pania! ¡Pania! ¡Y se! ¡Poga la doble S! ¡Súper Manuel! ¡Su amor Sakura! ¡Tomo siempre con la Fania! ¡Y se! ¡Impresionante! ¡Para el Chino! ¡Poga la doble S! ¡Para los llores pulgandís! ¡Organización romana! ¡Los que lideran Roma! ¡Compena y lo van en San Miguel! ¡Para el tiempo poderoso! ¡Bana Luz Mayor! ¡Piape! ¡Para la Fania! ¡Mi chica con mi amera! ¡Chopos y los genitos de la noche! ¡Y la chalamagocha! ¡El Roswell! ¡Los tiernos de Chapultepec! ¡Piape Fania! ¡Un abrazo! ¿Para quién? ¡La Chiquita Marci! ¡Para ti no soñan Zaragoza! ¡La parca Chucho y su amor es clara! ¡Migel Eje de Anato! ¡Los macos son Luido! ¡Migel Eje de Anato! ¡Piape Fania! ¡Piape Fania! ¡Piape Fania 97! ¡Saludos para Ricardo! ¡Esta noche! ¡Para el Chiquito! ¡Piape Fania! ¡Cebollas Marriques! ¡Siempre! 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 ¡Impresionante! ¡Piape Fania 97! ¡No llegas! ¡Y siempre con la Fania! ¡Y se rato te ve! ¡Piape Fania! ¡Impresionante! ¡Sonido Fania 97! ¡Llegó la bestia! ¡El hermoso Avianel! ¡El famoso Chicharrín! ¡Extrañero Oficial! ¡Impresionante! ¡Siempre! ¡Piaf Fania 97! ¡Alante con rancheros y panzones! ¡Los hermanos fantasma! ¡Zan Fabrino del Monte! ¡Y de la espalda sucesa y tributando el disfés! ¡El Pequenio Mateo! ¡Lleva! ¡Piaf Fania 97! ¡Rabrazo! ¡El doyer! ¡Y todos los rompilocos! ¡Acajete presente! ¡Y siempre con la Fania! ¡Y del Sur y del Oriente! ¡Esteemos en el Cuadro Poniente! La Dito Toni Dulce Taparrostro Luis Carlos El Impresionante El Sueldo Fania 97 El Monstro Mis típulos 84 por 10 Juanito Optimus Plus La Habana Largo Cuca El famoso bombón da siempre España Pues vamos a soñar Y todas las veces Yo la gaste mi famosa Chucho Y el Narco Para el negro cachorro Y no hay niña Su Pequeña Turito Siempre con la Fania En Impresionante Sonido Fania 95 Para Cuadro Luneros La Habana del Ayer Que nos acompaña Para el Shirtman Fania, 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 Fania Fania, Fania, Fania Y el famoso Chique Reggae Pan Chique Reggae Pan Todavía vengo durmiendo chido Dice Dice Fania San Pablito de Monten Y Johnny Placiarita la Biblia ¡Ciezo! ¡Alea! ¡Noventa y siete! Para Robert Y con Mario López El Hueso Suá Toda la Hueso María Para el Chavo Bandar Y su Cholo Corazón Impresionante Sonido Fallen Publicidades Medina La Ciudad de México ¡Bienvenidos hoy! ¡Impresionante! Sonido Fallen Noventa ¡Ánimo señores! ¡Fanía! Para toda la doble S El Rubio Hermosa Bombocito Capuchinos de Jocito Mis Perras del Mar ¡Un abrazo! ¡Impresionante! Super Manuel Samuel Sakura Y el Chido Toda la banda de Momoxpa Y Samuel Lexis ¡Bienvenidos hoy! Para primos de Sabor Toda la banda de la Peña Frontera ¡Grisas Grisas Junior! ¡Siempre! 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 Impresionante Sonido Fallen Noventa y siete ¡Y su amor Freddy London! ¡Siempre! 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 ¡Y su amor Freddy! ¡Siempre! ¡Siempre! Para Latino Beach 202 El patrote de la Roja El rojo Henry de la Roja ¡Animo señores! Impresionante Sonido Fania 97 Vamos a saludar a toda la BG Para Chucho y el Subus Que nos acompaña Toda la banda Zona Sur San Ramón Toda la doble S de Momox Band Y de este programa Unas Bueno pues queremos mandar un agradecimiento Para Richard y el Mayibu En este